Las que venden realidad, que no comprenden, quien te parece exactamente, lo demuestra en su actitud, lo puedes saber tú, busco un poco de la realidad, con mentalidad, que quede cálida y no crueldad. Atento, yo no camino lento, rumbo a lo que tipo mi talento, felicidad, caminando, contentos expresamos, sabemos donde vamos, que 100% vamos, tengo claro el punto, no dejo de pensar en el asunto. Aliento de vida, solo sirvido, sirviendo, para sentirme despierta, y así poder expresar, tanto que da libertad, a todos mis sentimientos, para sentirme despierta, y así poder expresar, y yo prendo una llama de conciencia, y yo prendo una llama de conciencia, y yo prendo una llama de conciencia, aquí en el barrio. Aliento de vida, solo tú, busco un poco de la de conciencia, y loben, que se rodea en su actitud, bueno П 49 y 52, busco un plato de la marcha, en vivo y en directo, esta suele historia. Bueno, yo los quiero invitar a que puedan visitar la página www.myspace.com